Muy bien, aquí vamos a tener una grabación más de aquí en la Casa Tova. Aquí tenemos a todos los sobrinos y sobrinas que nos van a cantar la canción de Buddies, de Sinner. ¿Listos muchachos? Yo quiero decir algo. ¿Listos? Sí. Yo quiero decir algo. Y todos vamos a cantar muy bien y vamos a hacer muchas cosas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.